Bueno, estamos aquí reunidos y me da muchísimo gusto darles la bienvenida a todos ustedes en nombre de la NACAE. Yo digo la porque pienso en la asociación. NACAE tiene el nombre National Association of Cuban American Educators. Pero en realidad en español hay que decir LARNACAE porque es la Asociación Nacional de Educadores Cubano Americanos. En el nombre de la Asociación Nacional de Educadores Cubano Americanos yo les doy una muy calurosa bienvenida a todos ustedes esta noche a nuestro acto. Y ya veremos, ya verán cómo les va a agradar. Y entonces les voy a explicar dos o tres cositas. No es comercial ni nada, pero dos o tres cositas de NACAE. Primero que nada, nosotros todos los años escogemos una personalidad sobresaliente para darle el premio Educador del Año. Y entonces ese es un privilegio y nos honra mucho destacar a dicha personalidad. También tenemos una beca de Gastón Fernández de la Torriente, que es una beca para un estudiante de secundaria. Que entonces se le da, lo escoge también los profesores en las escuelas. Y entonces le damos la beca para continuar los estudios universitarios en español. Eso es importante decir. O sea, para mantener nuestro idioma con las nuevas generaciones que viven aquí en Miami. ¿Tú me oyes? Está saliendo. Bueno, entonces yo creo que ya eso era todo lo que yo quería decirle. Nuestro tesorero se encuentra en el Japón. El Eri, Sayahua San y Lourdes están por allá. Bueno, vamos a ver cuándo regrese. Porque yo no sé lo que va a comer sushi. Si vas a public puedes comprar sushi ahí. Pero yo sé que en Japón es en Japón. Y entonces él es el tesorero. Así que yo la parte esa del dinero y eso yo lo ignoro. Así que vamos a tener que esperar que ellos vengan. Entonces yo quisiera que a continuación ya vamos a, voy a llamar primero al doctor Federico Justiniani, ex oficio. Él fue presidente muchos años de la NACAE. Y entonces él es el que va a hacer la presentación de nuestro invitado de honor, el doctor Eduardo C. Alfonso. Bueno, buenas noches. Para NACAE es un verdadero honor tener hoy al profesor Alfonso. Y para mí personalmente es todavía un gran placer. Y ya les diré por qué más adelante. El doctor Alfonso nació en Cuba. Creció en Puerto Rico. ¿Se me oye? Sí. Nació en Cuba. Creció en Puerto Rico. Y después vino a los Estados Unidos a Yale, donde hizo su bachelor, su bachelor en sciences. Y después fue a la escuela de medicina también en Yale. Y se graduó en el año 1980. Fue entonces que nuestras vidas se cruzaron, en el 1980. Porque Eduardo Alfonso aplicó para hacer su internado en el Mount Sinai, de aquí de Miami Beach, del cual yo era un miembro de la facultad. Y él me estaba recordando el otro día que yo fui el que lo entrevisté cuando él aplicó al internado. De manera que yo me doy el mérito de que tuve un ojo clínico tremendo. Porque él hizo un internado brillante, terminó mereciendo que le diéramos el premio del mejor interno del año. Y de allí fue al Bascom Palmer Institute, donde hizo su residencia, tres años de residencia. Y después vino a Harvard e hizo dos años de fellowship en enfermedades de la córnea y otras enfermedades del ojo. Y cuando terminó ese entrenamiento, en total cinco años, volvió al Bascom Palmer, pero esta vez como un miembro de la facultad. Y entonces, la carrera académica de él ha sido muy exitosa. En la actualidad, él es el profesor titular del Departamento de Ophthalmología de la Universidad de Miami. Y es el director del Bascom Palmer Eye Institute. Yo creo que no hace falta que les diga a ustedes que el Bascom Palmer Eye Institute es una institución que tiene un prestigio enorme. Que lleva no sé cuántos años siendo catalogada como el primer hospital de ophthalmología de todos los Estados Unidos. De manera que para nosotros como cubanos, es un honor que un cubano esté dirigiendo esa institución. La carrera de él ha sido muy exitosa en todos sentidos. No solamente en la forma administrativa de ser el director de este centro, sino además la carrera de educación. Porque ahí se forman los mejores ophthalmólogos en esas residencias de ophthalmología. Además, él ha sido un investigador muy importante. Ha publicado más de 200 artículos científicos. Y ha dictado conferencias prácticamente en todas partes del mundo. De manera que él ha tenido una carrera muy exitosa. Y pues yo tengo el gusto de que él haya aceptado la invitación de participar hoy en esta conferencia. O de darnos esta conferencia. Que le ha dado un título muy subjetivo. Subjetivo, que es el ojo a la fiebre amarilla. La relación entre la ophthalmología, el canal de Panamá y la fiebre amarilla. Ya no se dirá por qué. Con ustedes el doctor Alfonso. Muchas gracias. Es un verdadero honor para mí estar aquí entre amigos y colegas y compañeros. Y poder estar con el doctor Justiniani, que verdaderamente fue uno de mis principiantes en mi carrera de medicina. El ojo clínico de él, todos quisiéramos tenerlo. Porque la verdad que cuando él hacía un diagnóstico, aunque fuese a tres millas de distancia, siempre estaba correcto. Así que uno de los mejores clínicos que jamás he conocido en mi carrera de medicina. La presentación que les voy a dar es algo que, aunque van a ver cómo está pegada la ophthalmología, van a ver que hay unos circuitos por los cuales vamos a llegar al final. Así que no se me duerman. Hay un cafecito ahí en la esquina que se lo pueden tomar si necesitan. Y al que yo voy a dormir es al que le voy a hacer la pregunta al final de la conferencia. Así que vamos a ver. Vamos a comenzar. No tengo ningún tipo de interés financiero en todo lo que les voy a hablar. Ojalá que tuviese algún interés financiero en el canal de Panamá, porque se están ganando ahora con la expansión del canal. Me contaron que fueron de dos millones de dólares al día a 20 millones de dólares al día. No es así que se van a estar ganando. Así que mejor que el petróleo. Así que, ¿por qué el canal de Panamá? El canal de Panamá tuvo una importancia muy, muy grande en la historia humana. El poder hacer el Istmo de Panamá y hacer que los buques cruzaran y se uniesen los dos mares principales del mundo fue algo excepcional para las Américas y especialmente para el Caribe. Pero no fue fácil. El canal de Panamá, como sabemos, tuvo muchos problemas y hoy en día celebra 100 años. Este año celebra 100 años de terminar su construcción en el 1914. Y vamos a ver toda la trayectoria que llevó a la construcción del canal y como les dije, como esto se une a la oftalmología y a Cuba. Murieron muchos durante el tiempo en que se estaba construyendo el canal y el proyecto necesitó muchas ideas y muchos conceptos nuevos que no existían anteriormente. Así que fue verdaderamente uno de los proyectos más importantes de la humanidad del siglo pasado. Durante ese tiempo, como les dije, murieron muchos. Y la razón que murieron tantos es porque todas estas zonas del Caribe estaban sufriendo de la fiebre amarilla. Y debido a la contaminación de personas que estaban trabajando en el canal, murieron muchísimos y varios países trataron de construir el canal y no les fue posible debido a que la fiebre amarilla mataba a casi todos los trabajadores en el canal. Los Estados Unidos participó inicialmente y fracasó y se fue del canal y dejó que Francia y otros viniesen a tratar de construir el canal. Pero los Estados Unidos aprendió un poco de que si no lograban acabar con la fiebre amarilla, no iban a poder construir el canal de Panamá. Y la fiebre amarilla no solamente estaba en el canal, sino que estaba también en otros sitios del mundo. Habían epidemias y aquí esta es una lápida de un cementerio, donde ven todos los que murieron durante una de estas epidemias de fiebre amarilla. Era las epidemias más frecuentes entre los años 1650 y 1918 en los Estados Unidos, seguidas por cólera y otras enfermedades infecciosas. En el 1793 los Estados Unidos vio una epidemia que mató a 10% de la población de Filadelfia, algo muy importante en aquel entonces. Y doctores muy prominentes en aquel entonces, como el doctor Benjamin Rush, había tratado de traer diferentes ideas de cómo se podía acabar con estas epidemias. Y él creía que quizás la contaminación entre pacientes era la razón por la cual se estaban contaminando los pacientes. No tenían buena idea de los tratamientos y lo que hacían eran sangrar a las personas y darles diferentes purgantes. Muchas veces que los tratamientos mataban a las personas en vez de la fiebre amarilla. Pero como les dije, los Estados Unidos tuvieron la oportunidad de aprender mucho sobre la fiebre amarilla de aquel entonces. Y fue de un proceso donde se estaba tratando de adivinar qué era lo que causaba la fiebre amarilla, a usar conceptos científicos de hipótesis para tratar de llegar a por qué se veía la fiebre amarilla. Y esto es uno de los laboratorios en uno de los hospitales de Filadelfia donde ven que está el cuerpo del paciente que ha muerto. Y aquí están los científicos haciendo una autopsia tratando de ver si pueden recobrar la causa de la fiebre amarilla. La fiebre amarilla se llamaba Yellow Jack en aquel entonces y afectaba el cuerpo humano de mucha forma. La forma más común era que les daba a los pacientes un dolor muy fuerte en el cuerpo. Le decían Break Bone Fever. Se sentían que los huesos se les estaban rompiendo y a la misma vez muchos órganos se veían afectados a la misma vez y el paciente tenía síntomas de fiebre, de dolor de cabeza, se ponía amarillo, vomitaba, etc. Los ojos no estaban muy afectados, así que no sé por qué quizás piensan que estoy interesado en esta fiebre amarilla como oftalmólogo, pero sigan prestándome atención y verán por qué. Y aquí vemos un paciente que tiene una conjuntivitis debido a fiebre amarilla y no se veía muy mal, ojo solamente un poquito rojizo. Había que controlar la fiebre amarilla y de la forma que los Estados Unidos decida hacer esto es porque nombra al doctor Walter Reed como el jefe de una comisión americana para estudiar la causa de la fiebre amarilla. Ya estamos en los años 1880 y el doctor Walter Reed empieza a ir a diferentes sitios donde hay epidemias de la fiebre amarilla para tratar de averiguar qué es lo que está causando la fiebre amarilla. El doctor William Gorgias estaba en Panamá y había sido mandado por los Estados Unidos a hacer lo mismo. Había estado también delegado en Cuba anteriormente a esto y él es parte de la comisión donde empiezan a estudiar por qué es que se están ocasionando estas epidemias de fiebre amarilla. En esta foto tomada en La Habana ven el American Military Medical Commission que se formó en el 1990 y vemos las diferentes personas a quienes yo les he nombrado el doctor Gorgias, el doctor Walter Reed y otros miembros de la comisión. Aquí ven que uno de los miembros de la comisión muy importante era el doctor Jesse Lazier el doctor Jesse Lazier fue a La Habana él había estudiado en Johns Hopkins cuando estaba estudiando en Johns Hopkins se interesó en la bacteriología fue a Cuba con la idea de que había algún tipo de bacteria que estaba causando la fiebre amarilla él tenía una idea de que quizás podía ser transmitida por algún organismo y de hecho él se fue a vivir con pacientes que tenían la fiebre amarilla y desgraciadamente murió de fiebre amarilla y hoy en día en Johns Hopkins hay una ala de Johns Hopkins que tiene el nombre de él en conmemoración a estos actos científicos que él hizo. Otro de los científicos que fue fue el doctor James Carroll él era un inglés que también había ido a La Habana a estudiar la fiebre amarilla había tenido una ocasión en su vida donde él había tenido fiebre amarilla y algo interesante que se dieron cuenta el doctor James Carroll es que a pesar de él haber estado con el doctor Jesse Lazier por él haber tenido fiebre amarilla anteriormente a él no le dio la fiebre amarilla así que empezaron a pensar de que quizás había algo que estaba ocurriendo que los estaba ayudando a no tener la fiebre amarilla en la comisión había un cubano el doctor Aristides Agramonte nacido en Camagüey y él era el más joven dentro de la comisión y era bacteriólogo se había entrenado en New Orleans y en medicina tropical y también se había interesado en buscar la razón de la fiebre amarilla y estos estaban todos estudiando junto con el doctor Walter Reed que estaba destacado ya en La Habana para tratar de buscar la causa de la fiebre amarilla regreso a esta foto porque no les he hablado de una de las personas que para mí era clave con este grupo aquí ven al doctor Walter Reed y era esta persona que estaba acá y este era el doctor Carlos Finlay el doctor Carlos Finlay que la foto de él está aquí en la entrada en la entrada de este edificio era un personaje muy interesante para aquellos que no conocen a Carlos Finlay sus antepasados sus padres eran escoceses se habían ido de Escocia a vivir a Trinidad en el Caribe en los West Indies no les había gustado vivir en Trinidad así que el padre era médico y decidieron mudarse y se fueron a Camagüey en Camagüey se establecen el padre de él establece una práctica de medicina Carlos tiene un hermano mayor Eduardo y a Carlos se le indica el padre le indica que quiere que sea médico en aquel entonces si uno no estudiaba medicina en una de las escuelas europeas de medicina no iba a poder desenvolverse como médico en el ámbito de la medicina europea que incluía a Cuba y el gremio de médicos españoles que estaba en Cuba no aceptaban la idea de que un estudiante de Cuba se fuese a estudiar a los Estados Unidos pero Carlos Finlay escoge irse a la Universidad de Jefferson en Filadelfia a estudiar medicina el padre no estaba muy contento con esto pero en Jefferson él conoce a un microbiólogo que le empieza a hablar sobre la epidemia esta de fiebre amarilla que había ocurrido en Filadelfia de la cual les hablé antes y él se interesa entonces por empezar a estudiar por qué ocurre la fiebre amarilla y es durante ese tiempo que él se interesa en el hecho de que quizás un mosquito puede ser el vector de la fiebre amarilla y empieza a hacer los experimentos en Cuba ya una vez regresado porque no lo dejaban practicar medicina no le querían dar la Universidad de La Habana no le quería dar un título de médico con validarle el título de médico porque él había estudiado en Jefferson y no en una de las escuelas europeas durante ese tiempo él decide que va a seguir sus estudios de microbiología pero el padre le dice no, no, esto de estar estudiando microbiología no nos trae pan a la casa así que tienes que practicar la medicina y el doctor Finlay se siente un poquito triste con estas noticias y se va a Europa específicamente al Hotel Gio en París que era uno de los hospitales más reconocidos en aquel entonces para entrenarse y ahí empieza a hacer sus entrenamientos clínicos y regresa a Camagüey a practicar medicina El doctor Finlay publicó en Cuba su teoría sobre la transmisión de la fiebre amarilla con el mosquito debido al mosquito y esto lo presenta en una reunión de la Academia de Ciencias de La Habana y también lo hacen miembros de la Sociedad de Bruselas de Ciencias de Bruselas y publica sus trabajos en el 1881 estamos hablando de que la Comisión Americana para el Control de la Fiebre Amarilla se forma en el 1890 o sea nueve años después de esto que es claro y hoy todo el mundo reconoce que el doctor Carlos Finlay fue verdaderamente el que vino por primera vez con la idea de que un mosquito era el vector de la fiebre amarilla aquí ven el mosquito es el Aedes aegypti para aquellos de ustedes que no han cenado todavía quizás se les quite el apetito pero aquí vemos el mosquito encima de una persona el mosquito ahora lleno de sangre y aquí el mosquito después de volver a reinyectarle la sangre a otra persona así que ven como la barriguita se le llena de sangre y aquí como se le vacía otra vez así y esto es lo que hacía el mosquito y esto es lo que el doctor Carlos Finlay se da cuenta y hace unos estudios que están un poquito más envueltos que por el tiempo de hoy por la noche no les puedo hablar en detalles pero él verdaderamente se da cuenta exactamente de la vida del mosquito cuántos días vive el mosquito cuáles eran las horas en que el mosquito iba a picar hace unos estudios fabulosos y los trabajos que tiene escrito son muy didácticos muy precisos de la ciencia que estaba detrás de la transmisión de la fiebre amarilla y entonces es verdaderamente Carlos Finlay el que le da a la comisión del doctor Walter Reed la idea de que si erradican al mosquito de la zona del canal de Panamá los Estados Unidos va a poder construir el canal de Panamá y de hecho hoy en día en el museo del canal de Panamá cuando uno entra a mano derecha hay una foto del doctor Carlos Finlay donde se le dan las gracias por haber traído estos conceptos y lograr que se construyese el canal de Panamá todos sabemos hoy en día los cuentos y las historias que se han hecho del canal de Panamá esto es un gran libro de David McCullough que es uno de los autores modernos que hizo un recuento de cómo se construyó el canal de Panamá esto es una serie de CDs que está disponible y también para aquellos que tengan interés en ver esto es una gran una gran serie nadie le quería dar el mérito que se merecía Carlos Finlay se lo daban todos al doctor Walter Reed por haber construido el canal de Panamá pero el doctor Leonard Wood que fue gobernador militar en Cuba uno de los el primer gobernador militar en Cuba en los años a principios del siglo pasado él escribió una carta a Washington pidiéndole que se le diese la medalla de honor a Carlos Finlay porque él reconoció la importancia que tenía Carlos Finlay en que se pudiese construir el canal de Panamá y después de eso verdaderamente casi se erradica la fiebre amarilla de todo el mundo porque al poder controlar el mosquito como ven en esta foto donde se recomienda que se eliminen todos los aditamentos con agua etcétera para poder controlar la producción la procreación del mosquito es así como se controla el mosquito pero no es hasta unos 10 años después que por fin al haber microscopios que no se podían usar hasta aquel entonces se dan cuenta que el mosquito lo que hace que se transmita un virus que el mosquito lleva en la sangre que chupa y entonces cuando se determina que el mosquito lo que hace es que al chupar la sangre de un humano lo que está haciendo es extrayendo el virus el virus se reproduce en el mosquito y el mosquito la vuelve a inyectar este virus en otra persona y este es el virus una foto del virus y el doctor Max Theiler recibe el premio Nobel en 1930 por ser el que descubre la vacuna de la fiebre amarilla que es lo que nos ponemos todos hoy en día para evitar la fiebre amarilla ya que en todos sitios está todavía el Aedes aegypti mosquito es el mismo que causa el dengue la chikungunya todas estas enfermedades que ustedes oyen en el Caribe es el Aedes aegypti mosquito en Cuba estaban pasando cosas increíbles y aquí los llevo un poquitito ahora a la oftalmología que es mi profesión y lo que verdaderamente me interesa sobre la fiebre amarilla el canal de Panamá y en Cuba en los años que Carlos Finlay estaba descubriendo el vector del mosquito se estaban publicando un sinnúmero de trabajos muy muy importantes en la oftalmología y este es uno en específico donde se se describe una operación nueva para las cataratas las operaciones de cataratas hasta aquel entonces los pacientes tenían que ser acostados con unos sacos de 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 arena a cada lado de la cabeza para que no se moviesen por seis semanas y no se podían poner puntos era verdaderamente trágico operarla a una persona una catarata y y es en Cuba donde se describe una nueva técnica que moderniza completamente la cirugía de la catarata se describen partes del ojo que no se conocían antes y para aquellos de ustedes que se hayan operado catarata sabes que para restablecer el poder ver hay que poner un lente intracular dentro del ojo al quitar el cristalino natural al que es reemplazarlo con un lente intracular en Cuba en el año 1880 ya se habla de que hay que reemplazar este cristalino natural con un cristalino artificial para poder restaurar la visión en Cuba también se habla sobre corregir la miopía el famoso LASIK que se hace hoy en día y se habla de cómo se pueden hacer cortes en la córnea que es una de las superficies de refracción más importante del ojo para poder eliminar el uso de espejuelos y poder ver mejor y se hacen muchísimos otros descubrimientos aquí ven que se habla sobre cómo un ojo mejora su visión cuando el otro ojo está dañado se hacen investigaciones sobre nuevas drogas esta es una droga que se usaba en la medicina pero nunca se había aplicado al ojo y la tropina se empieza a usar para quitar el dolor y la molestia de los ojos y dilatar la pupila se hacen también estudios sobre el paludismo y el uso del quinismo y los efectos que tienen en la visión de los pacientes esto es un caso de septicemia y lo importante aquí es que en Cuba se reconoce que la sepsia es importante especialmente cuando uno hace operaciones hasta aquel entonces muchas de las operaciones que se hacían no se pensaba que las personas que el cirujano se tenía que lavar las manos ni nada así para poder operar y este trabajo que se publica en Cuba en el 1885 da a reconocer que la sepsia es importante durante la cirugía que cuerpos extraños en el ojo pueden causar problemas se habla sobre el tétano que no se conocía en aquel entonces y como un traumatismo en el ojo puede causar que el paciente se muera de tétano el restablecimiento de la visión cuando un ojo ha sido afectado y el otro recobre recobra la visión se habla sobre la anestesia el ether dome en Boston que es en el Mass General es donde se establece la anestesia en los años a mediados de los años 1800 en Cuba ya se está usando el éter y el cloroformo como forma de anestesia para que los pacientes se pudiesen operar sin dolor y lo que estamos hablando todavía hoy en día y no hemos podido lograr que es el trasplante de un ojo que esa es la meca que queremos llegar y es el poder sacarle un paciente que ha perdido un ojo trasplantarle un ojo nuevo y en Cuba se publica en el 1886 el concepto de trasplantar un ojo ¿por qué es que les he hablado de todo esto? ¿quién estaba dormido? dice porque somos cubanos ¿por qué? porque el el que descubrió todas estas cosas todos estos trabajos de los que les he hablado el autor es Carlos Finlay ¿y por qué él escribió sobre todo esto? él era un oftalmólogo nadie sabe que Carlos Finlay cuando va a París que el padre lo manda al hotel él dio regresa y lo único que él había aprendido en París era practicar la oftalmología y regresa a Camagüey y se convierte en oftalmólogo así que él no solamente hizo todos estos descubrimientos sobre la fiebre amarilla sino que también hizo muchísimo todos esos trabajos que les enseñé fueron trabajos de Carlos Finlay sobre la oftalmología y él fue el que diseñó estas operaciones de cataratas etcétera que eran un verdadero cambio en cómo se ha practicado la oftalmología en el resto del mundo así que esa es la historia de Carlos Finlay como está asociado a la oftalmología a la fiebre amarilla y al canal de Panamá así que me siento muy orgulloso de decir que un cubano oftalmólogo es responsable de que se construyó el canal de Panamá les voy a hablar un poquitito sobre hoy es el día del veterano así que tenemos que honrar a nuestros veteranos cubanos que son los mambices y la razón es porque hace poco le pude mandar al doctor Justiniani algo que está muy curioso esta es la medalla de los libertadores no sé si la han visto antes esta es la medalla con quien condecoraron a los mambices en el 1898 y como ven es una medalla pequeña dice libertador el año 1895 a 1898 la P que debe ser patria y L libertad ¿no? y esta medalla si me prometen no llevársela a la casa es esta medalla que está aquí la pueden pasar y la razón que yo tengo esa medalla es porque mi tatarabuelo Carlos Baeza es uno de los que está en esta foto es el número 6 y les voy a decir van a ver algo muy interesante él esta foto me llevó a mí hace unos 15 20 años atrás y atrás de la foto él escribe como ven déjame regresar aquí a la foto ven que la foto es 1898 a los 32 años de edad y abajo para los que no lo pueden ver dice el fotógrafo que la tomó en la O'Reilly y en la parte de atrás de la foto él escribe los que aparecen en esta fotografía es un grupo perteneciente a las brigadas quinta y sexta al mando déjame regresar aquí para que vean al mando de los generales Mario Gémeno Cal y José María Rodríguez conocido como Maía y algunos de los pacíficos en la finca el Guayabal cercanías del pueblo de San José de las Lajas provincia de La Habana en el año 1898 pocos días antes de terminarse la guerra de independencia y de regreso del campamento del general Eduardo García jefe de la brigada sur de Matanzas después de haber sostenido un combate cerca de Matanzas con el general del ejército español Molina así que el que tiene el número uno es el general colombiano Abelino Rosa el número dos es Federico Justiniani coronel el número tres es Miguel Coyala comandante el número cuatro es N. Soto comandante el número cinco es el capitán Piedraíta el número seis es mi tatarabuelo Carlos Baeza subteniente el siete es el Guajiro que es soldado el número ocho a estos no le sabían los nombres a los soldados es el chino soldado y el número nueve es el comandante de la zona de Haruco y Tapaute el comandante Valle y esta foto está tomada en perdón y esto se escribió lo escribió mi tatarabuelo en Cienfuegos mayo 20 de 1925 así que tenemos que honrar a nuestros veteranos de los mambices muchas gracias le quiero dar las gracias a la biblioteca del Bascom Palmer que nuestro bibliotecario es muy bueno Dennis Bermúdez me pudo conseguir mucho de este material el Cuban Heritage Collection de nosotros aquí en la Universidad de Miami y Rosa Monzón Álvarez y Esperanza Bravo de Varona son buenísimos en ayudarnos en todo esto y la razón que yo me interesé en este tema era porque cuando estaba de estudiante de medicina en Yale la biblioteca histórica tenía muchos manuscritos en diferentes idiomas y para poderme ganar un poquitito de dinero tenía un trabajo en la biblioteca de leer estos manuscritos y tratar de ponerlos en sus sitios adecuados y da la casualidad que uno de estos manuscritos era de Carlos Finlay y donde él descubrí donde él hablaba era una carta que él le había mandado a la comisión americana donde él describía la fiebre amarilla y no sé cómo llegó a Yale pero está ahí todavía y así fue que empezó mi interés en la fiebre amarilla muchas gracias a la Asociación Nacional de Educadores Cubanos y a la Casa Bacardí por tenerlos aquí al doctor a todos ustedes por haberme invitado y al doctor Justiniani por haberme iniciado en la medicina gracias no pregunta sino una pequeña observación en uno de los slides que usted estaba pasando que salieron del grupo de todos los doctores del ejército de los Estados Unidos usted dijo que fue fundado en 1890 y si no me equivoco en la parte de abajo dice 1990 si hay una 1890 gracias doctor me llama la atención me llama la atención que que la fecha esa de 1890 con todos estos médicos americanos cuando todavía Cuba era colonia española la 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 influencia el contacto que había entre Cuba y Estados Unidos aún en esa época porque hay muchas cosas que nos recuerdan que en esa época los españoles un poco como los de hoy no dejaban entrar por las tradiciones muchas veces de la iglesia que no no dejaban entrar ninguna influencia que no fuera española católica romana entonces y sin embargo estos americanos media docena o más sabe yo con que comitiva esa gente con ayudantes se encontraban en La Habana y estuvieron por Cuba 10 años antes de la independencia 5 años antes del comienzo de la guerra la revolución de la guerra última por lo poco que he leído sobre esto me parece que en aquel entonces el concepto de las enfermedades tropicales la universidad de Colombia la universidad de Johns Hopkins Jefferson eran universidades que estaban muy interesadas en tratar de controlar diferentes enfermedades tropicales porque yo creo que el comercio que buscaba los Estados Unidos era en las zonas donde habían todas estas enfermedades tropicales yo no sé hasta qué punto tal vez miramos al matter Tulane usted dijo que a Gramonte había estudiado en New Orleans me imagino que en Tulane si la escuela de medicina de Tulane tenía una una facultad muy grande de tropical medicine doctor señor yo quería preguntarle usted fue a hacer investigación a la que hubo en el ITX colectivo de aquí de la universidad de Miami no sé si usted vio porque yo me retiré hace dos años pero tú es o sea recibimos muchas cosas de la fiebre amarilla de Carlos Finlay y también tenemos una colección de las de los alumnos de los años 30 cuando salieron los estudiantes cubanos para París para terminar sus tesis y tenemos todas esas y también ahora mismo no recuerdo el nombre de uno de los médicos que se dedicó un pie exclusivamente a Carlos Finlay entonces por ejemplo la colección de Lidia Cabrera nosotros tenemos la colección de Lidia hay unas fotos de la casa donde se conocieron Charles Reed y Carlos Finlay o sea porque Lidia tenía muchas cosas antiguas a mí y entonces dentro de la colección de Lidia allá los sobres en la fiebre amarilla también cuando usted guste puedo ver con mucho gusto se le enseña todo eso si esto y la gran ventaja es que casi todo está ya digitalizado y se puede obtener muy fácilmente así que es una gran colección es fantástica los cubanos en la fotografía de los mambices que aparece usted menciona uno que parece que en la raya no se ve usted dijo es Coyula Coyula si no podía leer bien es Coyula Coyula de Iguanabaco lo interesante es que Federico Mustiniani ese que está en la fotografía no creo que tiene nada que ver conmigo no 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 el señor que les quisiera doctor muchas gracias le estamos altamente agradecidos porque la historia de Carlos Fidler era una interrogativa en Cuba y era totalmente un debate que quien fue la primera persona que influyó en reconocer a un cubano en esa en eso como camagoyanos conocemos muy bien la historia de Carlos Fidler es más quiero ser una de estas personal mi abuelo Andrés Morán Cisnero fue el primer alcalde de Camagüey y le hizo una estatua al doctor Carlos Fidler entonces un tema que siempre fue discutido debatido que como un cubano podría llegar a esa magnitud en esos tiempos le dio la gracia como cubano como huayano que ya no hay duda fue Carlos Fidler el primer descubridor de la fiebre amarilla muchas gracias mi único comentario es que necesito la medalla de vuelta ¿por dónde están? estamos pensando ¿por dónde están? ¿por qué será? ¿por qué será? ¿por qué será? si no la medalla estaba ahí está ahí está en manos María, María Uriza. Bueno, es para mí, es para mí. Bueno, pues le damos las gracias al doctor Alfonso. Muchas gracias.